Camilo, te hemos visto en varias ocasiones con las gorras, los sombreros, perdón. ¿Qué significan para ti los sombreros? Vemos que también te regalaron uno los Tigres del Norte. Muy bien, ellos me hicieron ese regalo, me sentí muy contento con ellos. Me hicieron un regalo que me gusta, me encanta. Imagínate, siempre ahí lo tengo guardado cuando llegue a usarlo con mi caballo. No sé, la razón por la que me gusta eso es por mi caballo, esos animales llenan un vacío en mí. Cuando llego, estoy quien me va a buscar, siempre estoy en la casa de mi caballo, sobándolo, jodiendo, cuando no estoy andando con ellos, cuando sea, y disfrutando, porque yo trato de disfrutar la vida cuando estoy en Dominicano. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida ranchera y la cultura ranchera? La música, andar en la banda, nos reunimos mucho y andamos allá en el coro, un grupazo con música, entonces eso es algo que tú dices, guau. Y siempre, ya cuando estoy allá, hago una fiesta en mi casa, a veces ellos me invitan para la otra fiesta, y llevo todo mi caballo con todos los muchachos, los hermanos míos, y a disfrutar. ¿Cómo te convertiste fanático en la música ranchera, norteña, todo eso? Porque tal vez algunas personas se sorprendan, ya siendo de República Dominicana, que tengas y aprecias tanto esa cultura. Desde pequeño siempre escuchaba esa música, y como me gustan tanto los caballos, dije, bueno, sin esa música no hay caballo, y me fui acotumbrando a esa música, y siempre la escucho, a veces pongo otra música que no es de eso, y los muchachos me dicen, ponte la ranchera ahí. ¿Cantas? ¿Cuál es tu canción favorita? Cantos algunas, sé, ahí, pero son buenas, me gusta El Hijo Desobediente. Cántame una, un pedacito. No, 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 no.